Comienza la campaña electoral y teníamos ganas de llegar a este momento. Teníamos ganas de llegar a este momento porque es en estos momentos, en estas campañas electorales, en estos momentos políticos, cuando se activa el potencial de la izquierda soberanista en todo su esplendor. Y por eso teníamos ganas ya de comenzar esta campaña electoral, porque creemos que el potencial es muy grande. El potencial acumulado durante tantos años de trabajo y lucha es muy importante, es muy grande. Y tenemos ganas de desatar ese potencial y ver hasta dónde somos capaces de llegar en los siguientes días y semanas. Y llegamos con los deberes hechos. Podemos decir que hemos alcanzado dos metas. Antes de empezar la campaña electoral, a 17 días de las elecciones, ya podemos decir que la izquierda independentista, que la izquierda soberanista, ya ha alcanzado dos metas importantes. En primer lugar, la posibilidad del cambio es real. La posibilidad de un cambio real ya es un hecho social y la gente lo percibe y la gente lo reconoce. Hoy EH Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno. Y eso ya es un cambio en sí mismo. En el Euskalduna me comprometí a representar a todas las personas de esta parte del país que desean un cambio político. Y también en el Euskalduna os interpelé a todos y todas vosotras porque este cambio que se requiere, esta regeneración política que se requiere en esta parte del país, necesita de una tarea colectiva. Y eso hay que hacerlo entre todos y todas. Porque la regeneración política no es solo una posibilidad, es una necesidad. Necesitamos una regeneración política para poner en pie, otra vez os aquí EH, para garantizar el acceso a la vivienda y para poner en marcha modelos de gobernanza cooperativos y no excluyentes. Es momento de terminar con las exclusiones. Es hora y tenemos la oportunidad de ello. Es la hora y tenemos la oportunidad de ello. De poner fin a la decadencia en los servicios públicos. De articular gobiernos con propósito, con ambición e ilusión. Es momento de llevar la ambición de este país a los gobiernos para llevar a Araba, Vizcaya y Iqbúzcoa a donde realmente se merecen. Y hoy, desde Gasteiz, desde Araba, podemos decir que el cambio político es necesario, es deseable y es posible. Es posible y el cambio es posible ahora y juntos y juntas, ofreciendo un impulso, con convicción, con determinación y con compromiso, vamos a hacer que el cambio sea posible porque el futuro es aquí y es ahora.